El sueño vale mucho, la pena siempre tiene recompensa a la persona que me esfuerza Nada es que dale, una de pie pa'lante, las cosas son pequeñas y converso en cosas grandes No tire las toallas si no las he intentado, no dejes de luchar por lo que siempre has Y mi amor no te sienta limitado, solo cree en ti y verás todo es fácil Hasta será más feliz, campeón sube al ring, no quiero hacer necesidades Los obstáculos, las pruebas en las vidas son esenciales, las cosas materiales se consiguen Con esfuerzo, el cariño y el amor se pasan al respeto Este es tu momento, demuestra tu talento, se te acaba el tiempo, no pongas otros textos Recuerda que tú eres el hijo del rey y hagas lo que hagas, la gloria es para él Tú tienes el poder, todas las cosas de querer, lo que siempre has soñado no puede llegar a ser Con esfuerzo, todo es posible, solo tienes que creer y pase lo que pase, mantén siempre la fe Y ustedes son un ejemplo de que todo se puede Un aplauso para todos ustedes, los emprendedores